¡Aquí los narcos, chavales! Hoy sí, trayéndoos una nueva serie a nuestro canal ¿Su nombre cuál va a ser? Básicamente, la aliada del narco ¿Por qué le vamos a poner la aliada del narco? Pues porque la liamos, la cosa va así de simple ¿A qué nos vamos a dedicar en esta serie? ¿O qué os vamos a presentar? ¿O qué os vamos a traer? ¿O qué os va a hacer interesante la serie? Pues muy fácil En la serie nos vamos a dedicar a traeros una serie de clips Que saquemos en los retos, jugando competitivo siempre, como no Y claro, que sean clips muy, muy vastos En los que se la liemos a clanes bastante buenos, digamos Y, sobre todo, que sea un vídeo en el que se haga algo Que no se suele hacer y que no soláis ver Entonces, vamos a empezar a comentaros el episodio 1 Y esperamos que os guste Y la verdad que si nos dejáis likes Para saber si os gusta la serie o no Pues va a ser una pasada Y bueno, aquí empezamos con los vídeos A continuación os los presentamos Aquí lo estáis viendo Primer clip Tomar la bandera en Dome Está viendo que están intentando sacarnos la bandera por abajo Se gira Está mirando Le ve cruzar Cuál Maurice Green Ahí lo estáis viendo Lo ve Se lo carga Lo recoge Está esperando a los que vienen a cubrirle Ahí lo veis Headshot Viene otro Viene otro Y se lo carga Ahí estáis viendo Segunda jugada Saliendo de Dome Disparadísimo Buscando gente Ahí tenéis el primero Sigue bajando Se está preparando Tira el humito Se cocina la piñita Rica, rica, rica Y ¡BOOM! Turnón Y en la cabeza ¡Sí, señor! Aquí tenéis el tercer clip ¿Y qué pasa cuando hay tres tíos Montando una fiesta masiera Dentro de Dome Pegándose sus bailes Y entra Luffy Pues que Luffy pone el humo Y la fiesta sale sola Ahí lo estáis viendo Se mete ahí en toda la fiesta Se va de uno Se va de dos Se los dribla Se lo carga Ahí tenéis como mata a otro Y con el último A punto de cargárselo Se lo cargan Y aquí tenéis el cuarto clip Luffy va por la bandera Está viendo que cree que tiene gente en cajas Dropshot Se hace a uno Se hace a el otro Que se le tiraba encima Carga la piña Se la tira Le hace el impacto Ahí tenéis el salto Tres La coge Y se la lleva Va sobradísimo Contra todo el equipo contrario Sacándose unos clips tremendos Y por eso hoy La realidad del narco Es para él Así que chavales Si os ha gustado Ya sabéis Dejadnos un like Y pronto volveremos Con nuevos episodios Hasta la próxima ¡Gracias!